El inicio de nuestro año lectivo ha estado con normalidad, tal como lo había programado el Ministerio de Educación. Hemos ido realizando las respectivas inauguraciones del año con las diferentes jornadas y los diferentes paralelos. Primero bachillerato, luego la general básica y los de educación de inicial, que lo hicimos el día de ayer. Cambios profundos no hemos tenido. Lo que sí hemos tenido es un incremento, y me parece muy bien y excelente, de los estudiantes de primero de bachillerato en nuestras diferentes especialidades, las cuales han cambiado de denominación, es decir, de nombre. Por ejemplo, antes lo que se llamaba cocina ya no se llamaba cocina. A veces por el mismo nombre decían de cocina. Entonces, el nombre o la denominación es ahora servicios hoteleros. Antes se llamaba otra especialidad, que antes se llamaba turismo, ahora se llama venta de información turística. Entonces, esos son los pequeños cambios que se han dado con lo que respecta a lo que es el bachillerato. Y por lo que concierne a lo de la básica, la general básica y los iniciales, pues estamos comenzando con normalidad. Los iniciales que están haciendo sus adaptaciones iniciales. Aproximadamente tenemos unos 900 estudiantes que ya constan en nuestro sistema, como estudiantes de nuestra unidad. Hemos hecho una socialización con el código de convivencia, con los nuevos acuerdos que se han dado, ¿no? Bien, dicen los acuerdos que esto hay que socializar con los padres. Y eso es lo que hemos estado haciendo con todos los cursos, con todos los paralelos, con los representantes, con los padres, madres y estudiantes. Tratando de socializar que no es que el estudiante puede ir a la institución como le da la gana, ni nada por el estilo, ¿no? De que hay que tener en cuenta de que no hay la vulneración de derechos, de que las instituciones educativas tienen sus normas, sus reglas y sus estándares, ¿no? A los cuales también algunos, los estudiantes y padres deben regirse, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de recomendar ahora. Que por favor, que si alguien necesita, y nosotros tenemos nuestro código de convivencia, que está actualizado, y si alguien lo necesita lo puede pedir. Que sin lugar a dudas se lo vamos a dar para que lo conozcan, ¿no? Y ellos puedan ver de qué o cuáles son las normas, reglas de cómo rige nuestra institución. Más bien, eso es lo que sí que quisiera recomendar, de que está claro nuestro código. Cómo debe venir el estudiante, cómo debe comportarse el padre de familia, las horas de atención de los padres, hasta qué horas son las horas de clase. Entonces, todo eso está dentro de nuestro código de convivencia. Que estamos luchando por algo que sería muy primordial y fundamental, no solamente para el colegio, sino para toda la comunidad del cantón. Estamos luchando y hemos propuesto unos proyectos para que el colegio se haga bachillerato técnico productivo, lo que se llama el BTP. Que significa que los estudiantes de tercero bachillerato pueden seguir un año más y ya pueden salir a lo mejor hasta con una profesión, no de tercer nivel, pero sí con un bachillerato técnico, ¿no? Donde ellos puedan desempeñarse ya a nivel profesional. Entonces, en eso también estamos. Estamos luchando para que salga. Pues si no sale este año, si no sale a lo mejor en mi administración, pero ya dejamos planteado para que esto avance y a lo mejor en futuros años pueda salir y podamos tener un bachillerato técnico en nuestra institución. Técnico productivo. Pocos son los colegios que tienen esta denominación como bachillerato técnico productivo, ¿no? ¡Gracias!